Esta reunión extraordinaria con el módulo 6 me parece importante porque se está acercando el tiempo que tiene que abrir la presa. En ese sentido, con agua, ¿cuál es el posicionamiento que tiene? Tenemos ya autorizado nuestro plan de riego a partir del 1 de marzo y estamos en la mejor disposición. El próximo miércoles vamos a tener reunión de comité hidráulico donde asisten todos los presidentes de los módulos de la CSRL. Allí vamos a acordar la fecha de apertura de presa. Como este año hay muy poquito volumen de presas, se les planteó ya en una reunión pasada si podríamos aplazar unas dos semanas la apertura de presa. ¿Qué diría cuándo en ese caso? O sea, el miércoles vamos a acordar. Si se aplaza, si normalmente es como está autorizado nuestro plan de riego, abriremos el día primero de marzo. Entiendo. Entonces si no podríamos aplazarla a lo mejor unas dos semanas. Pero eso es de acuerdo a lo que digan el comité hidráulico. Es un acuerdo que se toma en comité hidráulico. ¿Y ese se tomaría en ese momento? Se va a tomar el miércoles, miércoles en la reunión. ¿Qué han determinado ustedes en cuanto al volumen de agua por hectárea? Para efecto de la restricción que hay. Ya el volumen está repartido de acuerdo a la concesión de cada módulo. Hay módulos muy grandes, hay módulos pequeños. De acuerdo a su porcentaje que tienen concesionado cada módulo. Bueno, ahora hay poca agua, pero se le da el mismo porcentaje. Entiendo. En el caso para el módulo 6, ¿cuál es el que se ha determinado? El módulo 6 se acaba de determinar de 3.5 millares por hectárea. ¿Qué le parece a usted? No, está bien porque hay módulos que están dando 3, hay módulos que 2 y medio. Entonces, entre 2 y medio y 3 y medio. Como este módulo tiene pozos, por eso le está agregando el módulo. Ok, perfecto, señor. En ese sentido, ¿cuál es la posición de usted en ese sentido que se ha tomado por parte del módulo 6? ¿Le parece justo? ¿Le parece correcto? ¿No hay ningún problema por parte de Conagua? ¿Tiene que firmar algún documento con el módulo 6 Conagua para el efecto de que esté de acuerdo? No, no, me parece muy bien. Ya los propios usuarios acordaron su cuota. Me parece un precio más o menos adecuado. Entre los módulos, ya anda también entre 250 a 350 es el precio, ya teniendo cada módulo, de las necesidades de cada módulo. Esta cuota que se acordó aquí me parece... ¿Entonces la determinación ya quedó firme? Ya quedó. ¿Y Conagua lo considero pertinente? Está bien. Ya nada más quedaría pendiente que repita lo que hay para la audiencia. No, pues ya nada más que se llegue la fecha de apertura de presa. Primero que acordemos y posteriormente pues que se llegue el día y bueno, pues eso sí, a cuidar el agua todos porque está muy escaso. Y los que no se alcancen con todo para hacer regar el 100% si tienen hogares, por ejemplo, o Alvalva, que consigan y compren los... Ah, tendrán que adquirir derechos, ya, de como por ahí lo dijo un usuario, pues a lo mejor no, si yo voy a sembrar maíz o capagate, pues a lo mejor no me conviene, entonces mejor yo le paso mi derecho a alguien que tenga Nogal o que tenga Alvalva y claro que va a recibir una retribución por ellos. ¿Esa formalización de ese convenio serían los módulos? Esa, se hace el traspaso en el módulo, pero ya se acuerda entre los... Ya sea usted, usted tiene un derecho, a lo mejor yo lo tengo, bueno, ya acordamos... Pero sería de alguna manera, con la intervención de los funcionarios... Ah, no, sí, tiene que ir al módulo para que haya sentado, que yo le seguí mi derecho a usted. Perfecto señor, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.